Resumen de noticias UNLAR Presentaron becarios del programa de movilidad CRISCOS. Docentes, no docentes y estudiantes viajarán a países de Latinoamérica por vinculación académica. Tanto de capital como del interior puedan viajar al exterior para realizar actividades de índole académica, de investigación y también para la vinculación intercultural. Lanzaron programa de universidades populares. En Chamical ofrecerán ofertas académicas de corta duración que tendrán certificación. Poder ofrecer ofertas cortas que impacten directamente en poder acceder a nuevas fuentes laborales y para aquellas que lo tienen poder mejorar su condición de trabajo dentro. Amplio apoyo de la comunidad riojana a la UNLAR. Se realizó un abrazo simbólico y marcha en defensa de universidades públicas. Nosotras, nosotros entendemos que este es un momento histórico en el que no podemos dar ni un paso atrás. Este fue el resumen de noticias UNLAR.